Bienvenidos a nuestra cita con el emprendimiento, esto es Misión Posible y aquí estamos iniciando este espacio con el mismo cariño de todos los días y con tres emprendedores que nos vienen a mostrar todo lo que están haciendo. Hoy vamos a gritar del sabor con un producto delicioso, unos helados que mejor dicho nos van a poner a disfrutar hoy en Misión Posible. También tenemos a una profesora de manualidades, una mujer que está dedicada hace mucho tiempo a esto, pero tras la pandemia decidió sacar un kit muy especial de manualidades. Hoy aprendemos a hacerlo y miramos las bellezas que hace. Y también tendremos unos accesorios muy irreverentes, como los llama nuestra invitada, son muy particulares, los vamos a conocer y pues vamos a iniciar de una vez Misión Posible con nuestro primer invitado, tiene nombre de emperador, se llama Julio César Gómez. Julio, ¿cómo estás? Hola Sandra, ¿cómo estás? Bienvenido a Misión Posible. Muchas gracias. Qué bueno tenerte por aquí, sobre todo por la historia que nos traes hoy con Gritarás del Sabor. Son unas paletas, unas cremas deliciosas que tienen una tradición, gracias a tu papá, me lo contabas antes de salir al aire y qué bueno que nuestros televidentes también lo sepan. Claro que sí. Y está asociado con un tema complejo en la pandemia. Así que quiero saludarte, darte la bienvenida. Muchas gracias. Y pues tú haces parte de esto junto con Oscar, el gordo, como tú lo llamas cariñosamente, ¿cierto? Así es. ¿Qué es Gritarás del Sabor? Bueno, Gritarás del Sabor es un emprendimiento para poner a todos a disfrutar. Podríamos decir que son las más cremosas de Medellín. Es un emprendimiento que Dios nos regaló hace casi cinco años y que lo que queremos es llevarle a la gente una experiencia de sabor. Más que un producto, es una experiencia de sabor para que disfruten en familia. Perfecto. Julio, hace cinco años, resulta que eso te viene de tu papá porque él vendía paletas en casa. Entonces tú aprendiste viéndolo vender a él. Claro. ¿Cómo fue eso? Bueno, un día estábamos un domingo y toque el timbre y toque el timbre en la casa de mi papá y yo, ¿pero qué es lo que tanto vendés, papá? Pues me dijo las cremas con las que nos hemos sostenido toda la vida y yo, papá, pues mostrame cómo es ese negocio. Y estando ahí precisamente con mi socio Oscar, con el gordo en familia, dijimos, pues montemos un negocio de estos. Papá, danos la fórmula y enseñanos porque eso está como muy exitoso. Lo que pasa es que mi papá lo hacía lo más típico del caso, como en cualquier tienda de barrio, con vasito de tinto redondo, con palito de madera. Y en el palito de la madera escribía a mano el nombre del sabor. Pero entonces ya nosotros le comenzamos a dar otro tinte, nos regaló la fórmula, nos enseñó a hacerla, todos los productos donde comprábamos los insumos. Y ya lo transformamos en una crema un poco más, digamos así, más estiluda, por decirlo de alguna forma. Más elaborada, por decirlo de alguna forma. Pero la receta viene de papá y entonces hay que reconocérsela. Claro, por decirlo. Muy bien. Julio, llega la pandemia y llega con problemas también de salud para ti. Cuéntanos cómo fue ese momento. Dos momentos muy duros se cruzaron en mi vida. Pues primero llega la pandemia, pero antes de llegar la pandemia, una semana antes, comencé un proceso de quimioterapia. Me detectaron un cáncer. Entonces ahí habían dos problemas para continuar con el negocio, con la empresa, porque lo primero era parado completamente el comercio a raíz de la pandemia. Y lo segundo, pues con qué ánimos trabajamos si me llevo un cáncer a mi vida. Pero fue algo realmente, toda situación mala que le llega a uno en la vida, uno tiene que sacar lo bueno. Y precisamente de la pandemia, de mi enfermedad, del cáncer, sacamos algo bueno. Y surgió algo que nunca habíamos hecho en nuestra empresa y era comenzar a vender nuestro producto con domicilios. Muy bien. ¿Y cómo ha ido? ¿Cómo ha sido ese impacto? Partimos de un hecho complejo, ya lo acabas de describir. ¿Y cómo fue entonces ese proceso de vender a domicilio? Claro que sí, es como un resurgir como el ave fénix. Comenzar prácticamente desde cero, porque llevábamos mucho tiempo quietos y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? No podemos dejar morir algo tan bonito. Entonces, hagamos domicilios, mandamos a hacer una bolsita, empaquetamos como en docena. Algunos también llevan media docena, como el cliente lo prefiera. Pero decidimos entonces lanzarnos en esa aventura de los domicilios a toda el área metropolitana. Hablemos de esos productos tan deliciosos que trae. Ahorita lo decías, puede ser la paleta más deliciosa y cremosa de Medellín. ¿Qué sabores tenemos? Bueno, tenemos muchos sabores, manejamos como dos líneas. La línea, digamos, de los sabores exclusivos y los sabores tradicionales. Que yo tengo incluso por aquí un listado. Claro, ahí puede pastelear, Sandra. Los tradicionales, pues tenemos el coco, la guanábana, el mango beach, el arequipe, queso con arequipe, ron pasas. Que digamos, son los sabores que podemos encontrar también en el mercado. Pero este tiene nuestro sabor original. Y los exclusivos, ahí sí tenemos unos sabores únicos, que son whisky, crema de Baileys. Esa te la recomiendo. ¡Qué deliciosa! También tenemos café moca, tenemos tres leches, milo, óreo, mantecado, que es un sabor extraordinario, morachera. Que decidimos hacer una fusión, que es mora, combinado con lechera. Yo te iba a preguntar, morachera, porque lo leí aquí, morachera. Morachera. Ese sabor es en agua, al igual que lulada, que es con sal y limón. Una experiencia para los sentidos extraordinaria. Perfecto. ¿Por qué gritarás del sabor? Me decías que es como una fusión, ahí dice scream. Entonces explícanos un poco de dónde parte el nombre. Claro, decidimos hacer como una fusión de dos vocablos. Es en español, cream, en inglés, que es crema, que traduce en español. Entonces eso combinado suena scream. Y cuando tú pronuncias scream, scream es gritar. Entonces dijimos, bueno, eso suena como gritar, gritarás. Bueno, este sabor, pongámosle scream, gritarás del sabor. Y si la gente grita del sabor. Y la gente grita del sabor. Queremos que todos griten del sabor. Seguramente, así será. Julio, ¿cómo hacen entonces la gente esos pedidos? ¿Ustedes llegan a toda la metropolitana? ¿Hasta dónde llegan? Sí, realmente, incluso hasta hemos llevado al oriente antioqueño, a Río Negro, también a Llanogrande, a muchos lugares. Pero obviamente nuestro, digamos, público objetivo está más en el área metropolitana. Pero donde el cliente nos solicite, allá le hacemos llegar. Entonces nos escribe a través de Instagram, a través de nuestras redes sociales. Hace sus pedidos. La gente lo bueno es que puede combinar los sabores como quiera. No, es que a mí me gusta solo mango, me gusta solo tres leches. Mándeme mitad y mitad. O dos de esta. O una de cada una para probarlas todas. Listo, se las empacamos. Perfecto, tú eres comunicador y diseñador, entonces te enfocas en el negocio, en esa parte creativa. Y el gordo, como tú lo llamas cariñosamente a Oscar, él se encarga más de qué? De la parte de producción. De la parte de producción. De la parte de compras, de la parte de insumos, de la parte de producción. Y bueno, entre los dos prácticamente hacemos todo. Empaquetar, hacerlas, distribuirlas, venderlas. Perfecto, pues felicitarlos a ambos por este emprendimiento, sobre todo por saber sacar de una situación compleja y dura, como fue la pandemia, como fue tu enfermedad, que la tienes superada. Claro que sí. Me alegra eso. Y que sigan adelante con Gritaras del Sabor. Muchísimas gracias. Siempre bienvenido. Ahorita pues entonces vas a Gritaras del Sabor. La de Belis. La de Belis. Aquí ya se la tenemos, vea. Aquí va a ser muy difícil elegir. La de Milo, todas. Antójense también. Hagan sus domicilios, Gritaras del Sabor. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Estás viendo Misión Posible. Y seguimos avanzando en Misión Posible. Hoy con tres superemprendedores, esas personas que se reinventan y que deciden sacar adelante su negocio. Vamos ahora a saludar a Valeria Bermúdez. Le decía que tiene nombre como de modelo. Pero casi, porque ella es maquilladora, diseñadora. Y pues le gusta mucho todo ese tema de la moda. Y con ella hablamos de unos accesorios que hace a mano y que, lo decía incluso yo al inicio, cuando estaba presentando el programa, son un poco irreverentes. Y utilizo esa palabra porque fue Valeria quien me lo dijo. Son irreverentes mis accesorios. Así que te saludo. ¿Cómo estás, Valeria? Bienvenida. Ay, muchísimas gracias por esta invitación. No, yo estoy muy feliz de estar acá, de verdad. Hablemos entonces de Fadey Fever. Así se llama en el emprendimiento. Sí, se llama Fadey Fever. Ok. Cuéntanos un poquito. Fadey Fever es una marca que nace por la necesidad, sobre todo mía, de querer encontrar accesorios que no encuentro en muchos lugares, por no decir que en ningún lugar. Entonces, quise crear una marca que no solo fuera como una marca normal, sino como una experiencia donde tú con los accesorios que vendo, con los aretes, los collares, te sientas como usando algo demasiado especial y te apropies de eso, como de tu estilo, de que todo el mundo te vea y diga como, wow, qué estilo tan cool. Eso es lo que quería trazar. Como marcar la diferencia, por decirlo de alguna manera. Exacto, son accesorios muy llamativos. Me contabas que Santiago, tu novio, también tiene que ver en este negocio, pero él es la parte más administrativa, más de los costos, la proyección. ¿Tú no ha dado que ver con eso? No, yo soy más la parte de ensamblaje de los diseños, de crear diseños totalmente exclusivos, porque también tenemos muy poquitas unidades para garantizar como esa parte de exclusividad y la parte pues como creativa, todo eso. Ella sí se encarga de administración, costos, proyección en ventas, porque él es ingeniero industrial, pero nosotros somos toderos, o sea, nosotros empacamos, armamos cajas, miramos el Instagram, que es la plataforma por donde vendemos, subimos fotos, yo maquillo a las modelos, porque en nuestra página tenemos muchos modelos también, incluyendo hombres, entonces somos demasiado pues toderos en general. Vamos a mostrar entonces estos accesorios que tú haces, para que esas personas que están en casa se antojen y hagan sus pedidos. Claro que sí, por ejemplo, estos son unos aretes de cigarrillo, que a mí me encantan porque son muy largos, y son demasiado llamativos, entonces como tú tener una prenda tan rara, eso pues es como todo el sentir de la marca, también están estos collarcitos, que todos tienen como diseños muy únicos, muy variados, este en especial se llama Hot Vibes, porque son colores muy cálidos, entonces tiene dijes de fideos, diocitos de goma, todos son muy diferentes. Muy bien, ¿me quieres dejar esos cigarrillos para yo enseñarlos aquí a la cámara, por favor, es que no me quiero atravesar aquí? Claro. Quiero que mis compañeros nos acerquen aquí, y los podamos apreciar bien, es un elemento, tú lo decías ahora, que no solo la marca, sino como la tendencia, para conectar con diferentes comunidades, ¿cierto?, está más o menos hecho como con esa intención. Exacto, porque queremos que sea una experiencia y un lugar donde la gente que me vaya a comprar a mí, que nos compre a nosotros, sepa que somos muy mente abierta, que es un lugar que tiene mucha sensibilidad al estilo de la comunidad LGTBI+, porque necesitamos pues como mucha inclusión, y los accesorios también dan esa inclusión, los accesorios también permiten a la gente empoderarse, y decir como esto soy yo, quiero que todo el mundo vea lo que yo soy, yo soy así pues como irreverente. Ajá, lo estás plasmando en este emprendimiento que de hecho lleva muy poco, o sea, la idea se gestó en octubre del año pasado, en el 2020, pero nació hace, o sea, realmente salió a la luz hace muy poco, hace unas pocas semanas. hace dos semanas, y ha tenido mucho apoyo, gracias a Dios, y el auge ha sido increíble, y sobre todo hemos llegado a esas mujeres empoderadas, a esos hombres que, o sea, porque yo no puedo usar estos accesorios, y a toda la comunidad que amo, que es la comunidad LGTBI+. Perfecto, esos accesorios que estamos viendo, ¿tú los consigues, y eres tú quien los ensambla, o cómo, ¿cómo funciona? yo me encargo, pues como principalmente, de conseguir los dijes, de acuerdo a los diseños que yo quiero hacer, pero, todo lo que es ensamblar los dijes, buscar las argollas, cortar las cadenas, poner los broches, o sea, toda la parte del diseño, que quede como yo quiero, es totalmente mío, entonces, aquí lo vamos a mostrar, tenemos ciertos elementos, no sé si se aprecia bien, ahí hay como pastelitos, huevitos, sí, son accesorios muy variados, muy bien, para un regalo, perfecto, también es muy infantil, entonces, a los niños les encanta, exactamente, hay una inquietud por aquí, y es que, ¿quiénes son tus clientes? básicamente, podríamos pensar, que es una mamá, que quiere regalarle a su hijo, porque dices que resultan de pronto, de cierta manera infantil, algo como esto, pero por ejemplo, este, sería ya para una persona más adulta, exacto, dependiendo, nosotros hacemos accesorios, para personas, no para mujeres, no para hombres gays, hacemos accesorios, para el que los quiera utilizar, entonces, tanto la mamá, que le quiere regalar, a su hijo, un collar de nosotros, como al amigo gay, que se viste súper lindo, y quiere darla toda, con sus aretes, como a una mujer normal, como yo, o sea, estiluda, pero calmadita, que quiere su pinta, pero de pronto, un collar, llamativo. Muy bien, y yo quería preguntarte también, Valeria, ¿qué influencia tienen, de pronto, tu familia en esto? Porque hablábamos un poco, de tus papás, cuéntame un poco, bueno, la mayoría de mi familia, es joyera, y aman las manualidades, yo lo único manual, que tenía, era el maquillaje, que personalmente, creo que lo hago muy bien, pero siempre me faltó, como una parte más, manual en ese sentido, entonces, con los accesorios, mi familia, siempre fue como, tú vas a hacer accesorios, eso sea tú, cuando les expliqué la idea, lo que yo quería, era algo totalmente diferente, a lo que ellos venían haciendo, como joyeros, entonces, sí fue como, wow, esto es demasiado raro, pero dale con todo, o sea, esa eres tú, y esa es tu personalidad, y tus amigos, y tu nicho de gente, es así, entonces, no, dale con todo, que están raritos, pero, pero apoyo total, a la gente le gusta, ajá, muy bien, y tú tienes claro, el público, al que quieres llegar, y luego, que realmente, es una cuestión de gustos, claro, cómo manejas el tema, de los domicilios, estamos comentando, que has arrancado, hace muy poco, pero, que ya es un éxito, entonces, cómo se maneja, el tema de los domicilios, vamos a recordar, tus redes sociales, algún lugar de teléfono, que manejes, bueno, todo el tema, de las ventas, es en Instagram, nuestro Instagram, es, arroba feiri.fever, o si ponen en el buscador, feiri.fever, les aparece, y, todo lo manejamos, por medio, de esa red social, tengo un domiciliario, de confianza, que es súper rápido, y es amigo de la familia, desde toda la vida, él me ayuda, con los domicilios, en Medellín, y alrededores, y ya todo lo que sea, pues un poco más allá, de Oriente Antioqueño, envíos a toda Colombia, con una empresa, encargada, de envíos, entonces, todo es como muy seguro, me da mucha seguridad, esa parte, y la verdad, quiero desearte, muchos éxitos, con este emprendimiento, Valeria, que vaya todo muy bien, para adelante, y pues también, gracias por aceptar, nuestra invitación, hoy a misión posible, muchas gracias a ustedes, y vamos a estar muy atentos, tú Valeria, nuestras invitadas, de hoy, nuestros invitados, de hoy, y los televidentes, porque viene Edgar Céspedes, un especialista, él es el director, de Click Creativo, y nos deja esta recomendación, para las personas, que están emprendiendo, el día de hoy, vamos a complementar, la información, que les planteamos, cuando hablábamos, de lo que era, un plan de marketing, y ventas, es importante, tener presente, que de ninguna manera, podemos pensar, que por el hecho, de tener un plan, de marketing, y ventas, vamos a asegurar, el éxito organizacional, esto dependerá, de cómo llevemos a cabo, las estrategias, y las acciones, planteadas, y todas esas variables, ajenas al control, de la organización, sin embargo, ese plan de marketing, y ventas, nos puede acercar, a que la organización, pueda estar atento, a la complejidad, y el entorno, de esos mercados, que hoy, cada vez más, son más hiper competidos, y que carecen, cada vez más, de generación de valor, te quiero regalar, una información, bastante importante, en mercadeos, y en ventas, nada está totalmente, garantizado, cada negocio, y cada operación, son únicos, no existen, fórmulas exactas, para resolver, los problemas, en ventas, y en servicios, hay mucho dicho, pero casi nuevo, por decir, la diferencia, es el enfoque, que tú le des, mercadeo, nunca va a ser magia, el mercadeo, no salva una empresa, mal manejada, la tecnología, es simplemente, un medio, pero no es un fin, eso sí, la tecnología correcta, en el momento adecuado, puede mejorar, mucho los resultados, y recuerda siempre, una empresa, sin estrategia, está dispuesta, a intentar, cualquier cosa, muchísimas gracias, a Edgar Céspedes, por esta recomendación, que nos deja hoy, en misión posible, y vamos a continuar, con nuestra última invitada, del día de hoy, porque ya saben, que aquí todos los días, tenemos emprendedores, ella es, Vivi Giraldo, una profesora de manualidades, que lleva ejerciendo su profesión, hace ya bastante tiempo, pero la pandemia, la invitó, a crear unos kits, porque claro, tenía que enfrentarse, a la virtualidad, así que la vamos a saludar, Viviana, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, feliz de estar aquí, de presentar, mis proyectos, mis productos, y bueno, mil gracias por la invitación, a ti, a ti por aceptar, la invitación, a misión posible, sobre todo, para contarnos, cuál es ese kit, que creaste, desde Vivi Giraldo, lo decía hace un momento, a ti siempre te han gustado, las manualidades, te ha apasionado, de hecho, enseñas, a hacer, todo lo que estamos viendo, aquí en la mesa, pero entonces, llegó este momento crucial, el año pasado, ese 2020, que nos volvió la vida, un poco al revés, a todos, de alguna manera, y cómo fue, en tu caso particular, bueno, yo creo que nos, nos movió, como a reinventarnos, a saber que ya, la virtualidad, tenía que hacerse, era un hecho, ¿cierto? era un hecho, para poder mostrar, nuestros productos, y poder, digamos, que la gente, conociera, todo lo que, lo que estábamos haciendo, ¿cierto? En mi caso, como yo daba clases, era presenciales, de pronto en empresas, o de pronto a grupos, pues ya no se podía, entonces yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo sí seguía, pues mis redes, como el canal de YouTube, el Instagram, pero pues era más bien, ¿cierto? paso a paso, de todas maneras, eso me ayudó mucho, mucho, el haber tenido, como un proceso, aunque era lento, pero ahí lo tenía, cuando ya vi, dije, no, voy a empezar, voy a sacar un kit, para que lo persona, porque necesitamos, ocupar el tiempo, era más como eso, lo que yo tenía en mente, las personas necesitan, como tener un espacio, de tranquilidad, yo decía, las manualidades, es el arte, como terapia para el alma, entonces, el sentarte, a hacer una manualidad, es una terapia, para uno, digamos, que quitar tantas cosas, de la mente, que teníamos, o que tenemos, en estos momentos, pues por la pandemia, ¿cierto? Entonces, ahí fue donde surgió, el kit de las manualidades, kit de las manualidades, vamos a verlo, porque, hay que explicarlo, y yo quiero, que nos quede a todos, muy claro, entonces, vamos a empezar, con este, cuando una persona, decide hacer una manualidad, y tú le mandas este kit, se va a encontrar, con un mensaje, que dice, bienvenidos, a una experiencia única, donde despertarás, tu ser creativo, las manualidades, el arte, como terapia para el alma, que era lo que estaba, despidiendo, en hace un momento, Viviana, Vivi, llega este kit, que realmente, aquí, qué es lo que vamos a hacer, con las cosas que hay acá, entonces, mira, este por ejemplo, es el kit, de los portavasos, y de las botellas, con servilletas, este que vemos aquí, y estas que vemos acá, muy bien, acá en este, en este momento, el kit, son con botellas, mucho más pequeñas, vamos a irlo mostrando, se lo vamos mostrando, y, tenemos todo el kit, los portavasos, en madera, tenemos la pintura, tenemos, el barniz, para aplicarle, para que nos quede sellado, bien, la servilleta, tenemos las servilletas, todas, tenemos, un dulcecito, para que, en dulce, es el momento de creación, y otras botellas, qué bonito, con el dulcito, incluso, claro que sí, aquí estamos viendo, como el antes, y el después, por decirlo de alguna forma, son unos, los portavasos, que son estos que vemos aquí, y serían más o menos estos, exacto, vienen así, hexagonales, o vienen totalmente cuadrados, ya la persona, puede escoger, yo le puedo mostrar, también puede escoger, lo que son las servilletas, yo le puedo mandar, a la persona, digamos, los diseños que tenemos, de servilletas, son diferentes tipos, diseños de servilletas, entonces, la persona, se puede acomodar, a la servilleta, que más le gusta, entonces, en este caso, sería este kit, que es el de, la técnica de servilleta, en madera, y en vidrio, bien, Viviana, tú explicas a las personas, a través de un video, cómo hacerlo en casa, ¿cierto? exacto, yo la idea es, que la persona, cuando compra el kit, yo le envío, digamos, un pequeño video, con el paso a paso, por su whatsapp, porque, nos vamos a ir comunicando, por whatsapp, digamos, para la, digamos, qué es, cuál es el kit, que te gusta, lo del tipo, de las servilletas, cuál es el diseño, y entonces, ahí, los detalles, exacto, los detalles del pedido, y ahí, ya yo simplemente, le envío, un pequeño video, dándole yo las instrucciones, de cómo realizarlo, perfecto, tú haces domicilio, en toda la área metropolitana, cómo trabajas, claro que sí, ¿quién te ayuda con eso? tengo, pues, una parte, un joven, que me, que hace los domicilios, tengo también domicilios, a toda la área, digamos, del país, tengo también, para, pues, todo Colombia, y bueno, aquí, aquí vamos, muy bien, y aquí tenemos otro, otro kit, de manualidades, que viene siendo, esta libreta, ¿cierto? esta libreta, aquí, es esta libreta cocida, viene para hacer, cuatro libretas, y viene, la libreta, ya terminada, como obsequio, como obsequio, mira la caja, entonces, ¿qué viene? viene, la libreta, como obsequio, viene totalmente, cortadas, aquí, vamos a ver, viene cortadas, las cuatro libretas, viene, para que puedas decorar, por dentro, las libretas, viene tu dulcecito, viene este, que es el hilo, encerado, viene la aguja, todo completo, sí, señor, perfecto, Vivi, gracias por estar aquí, en misión posible, tus redes sociales, para que la gente, pida esos kits, claro que sí, mis redes sociales, es Vivi Giraldo, V grande y V pequeña, estoy en Nissan, en el canal de YouTube, también, y bueno, y ahí están, todos los que son, mis teléfonos, gracias por estar, en misión posible, que sigas para adelante, con estas manualidades, tan bonitas que haces, y pues, que sigas creciendo, no solamente tú, también Julio César, ahí gritando del sabor, y nuestra amiga, Valeria, con su emprendimiento, tan reciente, y a todos ustedes, en casa, gracias, por estar tan conectados, con la programación, de Telemedellín, y con este espacio, que le da cabida, al emprendimiento, misión posible. ¡Gracias! ¡Gracias!